¡Penigamer! ¡Que comience el juego! Después de tanto sacrificio Después De tanto sufrimiento Después De muchos 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 desafíos Damas y caballeros Llegamos Al episodio final De Super Kick Maker 2 ¡Suscríbete al canal! 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 límite, Luigi. Concéntrate porque tenemos tiempo límite. Fuck, ok, ok, ok. Me lo puso de tiempo límite. No me digas que esto es justo, oye. O sea, que... Que son saltos justos y todo ese pedo, oye. ¡A la bestia! Hay que reaccionar, pues. O sea, hay que tener el sentido arácnido a todo lo que da, oye. ¡Toma! Bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es el long jump por impulso! ¡No más, oye! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es el long jump por impulso! Si no lo hubiera hecho, me hubiera muerto, oye. Ok, ok, ok. ¡No, no, 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 no! Tengo que decir que... ¿Ok? Fue bastante, bastante exacto, oye. O sea, fue como el nivel que le hice a Kik, en la primera, primera serie de Mario Maker. Y, pues, estuvo chida, no sé si fue referencia. Pero estuvo muy, muy chida. 50 personas han intentado este nivel y ninguno lo ha conseguido. y... ¡Muy difícil! Está catalogado como muy difícil. Corto, pero intenso. Mundo 8, parte 2. Mordiscos giratorios. Brindemos por este memorable retorno. ¡Uf! Ok. Ok, hay que llegar hasta tener 64... Ok, tenemos que tener 64 monedas y luego irnos. ¡No! ¡Recreó el nivel que yo le hice! ¡Oh, no! Espérate, él me lo hizo a mí. ¡Sí, él me lo hizo! ¡Oh, no! Ya me corté de este nivel. ¡Sí, él me lo hizo a mí, oye! ¡No jodas, loco! ¡No jodas, loco! ¡En serio! ¡Lo volvió a hacer! Venga, 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 venga. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No puede ser, en serio! ¡Qué... ¡Tema mis truquis! ¡En serio, tema mis truquis! Y allá arriba hay una moneda, güey. ¿Qué pedo con la moneda Z, güey? ¡Ay, por qué... tengo que hacer esta mierda de nuevo! ¡Por la concha! ¡Concéntrate, Tony! ¡Concéntrate! A ver... Esto es concentración. Nada más que eso. ¡No mames! Ya ni la chingas, oye. En serio, tengo que volver a hacer esto después de lo sucedido en la serie anterior a esta. Buenísima, 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 buenísima. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, no! ¡Iba muy bien! Ya llevaba 21 monedas. Ya llevaba la tercera parte. Vamos, Luigi. Gírame la planta carnívora por la concha de tu madre de Miyamoto que te lanzó en este juego por algo te puso aquí para que salieras ¡Victorioso! ¡Me salte una moneda a la concha de su madre! ¡Vamos! 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 ¿Dónde hay el checkpoint? No hay checkpoint. ¿El kick? El kick se está mamando. El kick se está mamando. ¡El kick se está mamando! ¿Qué hacen esas? ¡Ay! ¡No! ¡Ay, loco! Ya lo había pasado esta huevada. Lo había pasado. Y el kick lo tuvo que volver a poner en esta mierda de serie porque en realidad fue una serie bastante comp... ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 A la mierda A la mierda A la mierda total A la mierda total A la mierda total Boss Rush All Friends Autor Danny Boy Bienvenido a la casa desafío Saldrás vivo Chingas a tu madre Si otra vez el nivel está difícil Chingas a tu madre Chingas a tu madre De paso De paso ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué? ¿Mini juegos como el que yo le hice? No entendí eso ¿Será que hay que hacer spin jump? Espérate imbécil No me digas que ya lo perdí Vamos a regresar Perdón pero ahorita ya perdí inspiración En serio Kiki te mamaste O sea Por la puta madre Kiki sus putos spin jump A la mierda ahí A ver vamos a empezar por este lado mejor A ver ¿Qué verga hay que hacer aquí? ¿Qué verga? Ok Creo que este Será un poco más sencillo Chingas a tu madre O sea el Kiki dijo a la verga Que se chingue Porque él me chingó a propósito O sea Él lo tomó en serio Seas mamón Seas mamón Seas mamón Gracias por soltarme a la verga Ahora Primera moneda Va A ver Entramos al segundo ¿Qué hay que hacer aquí? Impresionante Me dio una flor No mames A ver Aquí ¿Qué hay que hacer? Pues sepa Se fue a la mierda Se fue a la mierda En serio Pensaba Que yo fuera a hacer Todo esto De correr Estás loco Kiki En serio Estás loco Kiki Qué mierda ¿Y aquí qué hay que hacer? No puede ser No puede ser Yo quería terminar bien esto Sinceramente Yo quería terminar bien Pero en serio Ya me harté Oigan Tres episodios seguidos De estas mamadas No estamos en el 2013 Ni mucho menos Por favor Wow Wow En serio O sea El Kiki se esmeró Se inspiró Y dijo La chingada Y la culpa No era mía Dijo el Kiki Ahí estamos Vamos entonces Con el siguiente Que al parecer Hay que reaccionar Así Al putazo Y la flor En realidad No es para defenderme Simplemente son Puntos De vida Por así contarlo En serio Kiki En serio Kiki No tiene Puto sentido Entonces La flor De fuego Estaba intencional Ahí para perderse Pues bueno Son las reglas Del Kiki No mamón No mamón Nuevamente Intentamos La mamada De ese rato Es una Total mamada Ahí fue Llevo dos Vamos a ver Si logro conseguir Esta vez A ver A ver En serio Que se pensó El Kiki O sea Que clase De trauma Que clase De mamada Le pasé Por la cabeza Tanto Así lo afecté No creo Que agüita Que no pude Disfrutar El final Que agüita Que no pude Disfrutar El final De Kiki 2 912 La verdad Me da mucha Mucha Lástima Cierre de serie Y me la tengo Que pasar así Estamos de acuerdo A ver Antes de que Empiecen las mamadas Estamos de acuerdo Que el Kiki En la serie Que yo le hice La mayoría De las cosas Les pasó Porque Él dijo A TonyGamerTroll Cuando solamente Hubo un solo nivel En donde quise trollearlo Dos niveles Corrección Corrijo Hubo solo dos niveles En donde quise trollearlo Perfecto Me lo puedo saltar A la mierda Con esto Chance Y así se lo pasó El Kiki Para publicar El nivel Chance Porque ni él Se puede pasar En esa mamada Yo creo Esa mamada Está muy mal hecha Ahí estamos Vamos con el Tuomp Chupa vergas Ahí está Van dos Por favor Bowser Jr. No se hace un hijo de puta Por favor Por favor Lo único que te lo pido Te lo pido por favor Porque parece que Todavía hay más Porque vio el checkpoint Del otro lado O sea que esto Todavía no termina No puede ser En serio No puede ser Bien 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 Así está mejor Así está Mucho mejor Ahora sí Al parecer Ya puedo pasar Tengo checkpoint Así que esta mierda Todavía no termina ¿En serio? P�- Ya está No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ok, perfecto O sea que tengo que hacer una maniobra No sé, pero pude pasar así No sé qué mierda se tramó Pero pues así ya la pasé Voy de aquí para saber cuánta vida tiene Bowser A la mierda, qué proceso tan lento No mames Ahí está Ahí estamos Bien, cuánta vida le queda, quién sabe A ver ¿A qué hora te mueres, güey? Guau, güey Bowser sí tiene mucha vida Ahí está No conté los flechazos Qué hueva, güey Llevo una puta hora, güey Una puta hora, güey Y por qué mierda Espero más adelante Tenga otro link, güey Porque De lo contrario Esto ya valió mal Hay algo ahí Hay algo escrito ahí Que no sé No, no, no sé qué decía ahí No me fijé Eh, salió Ah, ok Salió una nave de aquí Ah Bueno, puedo pasar así ¿Por qué me dice que baje ahí? Ay, gracias Gracias, gracias Gracias Espérate ¿Cómo le hago daño a ese Bowser? Si lo protege una pared ahí Hasn't been Me imagino que es así, porque de otra manera, no sé. No sé si hay algo que hacer aquí o si ya me tengo que ir. No creo, porque según yo el juego solo te permite invocar tres Bowser. Como que poner otro no tendría mucho sentido. Vamos todavía más para abajo. Vamos todavía mucho más para abajo. Ahí estamos. Bien, no sé por qué ahí me da un espada, si al final me la quita. No sé, lógica que solo podrá entender el kick, no sé. A lo mejor esas bombas lo terminan rápido. No, pues no. A lo mejor solo me dan como que una pequeña ventaja. Pues ni tanto ventaja, porque todavía tiene mucha vida. Pues chicos, desgraciadamente... Una hora catorce minutos. Chicos, así es como termina Super Kickmaker 2. Decepcionante. Muy, muy, muy decepcionante el final. Sinceramente me lo esperaba mejor. Mira, lo intentaré. Lo voy a intentar. ¡Suscríbete al canal! Ay, por fin Por fin pasé esa parte Bueno, estoy haciendo esta parte Porque al final me estoy decidiendo Que el episodio final Lo voy a dividir en dos partes De plano no voy a hacer edición No voy a hacer tanta edición Así que pues, nada Para no quedar con ese final tan seco Igual, Kik Gracias por los niveles Perdón, pero ahorita estoy muy desanimado Pero igual, muchas gracias Por habernos hecho esta serie Muchas gracias por Los niveles Se te agradece No sé para cuándo tendré listos los míos Para que tú hagas tu serie De hecho, pues Creo que voy a tener que modelarlos Ya que al Kik le duele muchísimo Pero muchísimo Que haga niveles Con detallitos ocultos Y todo eso No como Lo que acabamos de ver Pero eso Sinceramente Me hubiera gustado Que al final hubiese sido distinto Porque Pues como digo Esto es cierre Es cierre de temporada Por así decirlo Cierre de temporada También para el canal Porque quiero hacer Remodelación total Y pues me hubiese gustado Que hubiese terminado bien La verdad Me hubiese gustado mucho Estoy llamando a Kik ¿Qué onda Kik? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Yo voy a enseñar Tony Gamer ¿Y qué tal? Eh, pues Nomás Te estaba marcando Porque Acabo de terminar De grabar El final De Super Kikmaker ¿Qué tal? ¿Qué hijo de puta eres? ¿En serio? ¿Y ahora por qué? ¿Te digo cuánto duró el video? A ver ¿Cuánto duró el video? Una hora veinte minutos No, macho Pero ¿Por qué tanto? El ocho guión dos Y el ocho guión tres El ocho guión dos Es de las monedas Donde tengo que ir Planta por planta Ah, sí Ese nivel está Pejerro Y el ocho guión tres Te mamaste Con lo del Del spiny Que tuve que hacer giros A cada rato Son tres tuberías Y el primero Hay un spiny En el que tengo que dar vueltas Ah, ya, ya Ese nivel lo hizo mi primo No, pues Dile a tu primo Que qué hijo de puta De parte de mí Con todo mi cariño Con todo mi amor Pues Lamento mucho Que hayas tardado tanto Dijo Yo me los pasé fácil Bueno El de las platas Sí estuvo desgraciado De ese sí me costó Déjame decir Pero Pues Dejando a un lado El odio y desprecio Que me tienes Pues Te doy las gracias Compadre Por Pues por haber jugado Los 32 niveles Por haberte hecho La serie de Super Kickmaker 2 Y Por haber escogido Mi serie Como la La serie Que va a cerrar Una era en tu canal Espero que Te vaya bien En esta nueva etapa Que se viene para tu canal Y espero que Tus proyectos se cumplan Y perdón man Neta Me esforcé En que fueran Todos los niveles Fáciles Pues bueno Lo chido es que La mayor parte De la serie Se disfrutó Bastante Tengo que decir Que En mi opinión El mundo 3 Fue mi favorito Lo amé Lo amé Ese mundo ¿Fue el del agua? ¿El de la jumbla? No Si no estoy mal Es el de hielo Ah no Es el mundo 2 Perdón Fue el mundo 2 Sí gente Muchas gracias Por haber visto Los episodios Espero que hayan disfrutado Pues los niveles Que hayan disfrutado La serie Que Tony nos trajo Porque digo O sea Una cosa es hacerle los niveles Y otra cosa es que Tony Realmente los grabe Y pues Tony realmente Los grabó Entonces compadre Muchas gracias Y Traté de hacer los niveles fáciles Te lo juro Traté de darle un nuevo enfoque A los niveles Hacerlos entretenidos Pero veo que fallé En este mundo Entonces Me disculpo compadre Pero Te doy las gracias Por haber hecho una serie Y sé que te vas a vengar Así que me iré preparando Pues bueno chicos Ahora sí Esto ha sido todo Por esta serie Sinceramente Me hubiera gustado En serio Que terminara De una mejor manera Y pues nada Espero que Para el próximo video Que es cuando Comenzaremos con un nuevo ciclo Espero que el contenido Les guste Espero que los proyectos Que se vienen Pues les agrade Y me despido Diciendo Chicos Soy Tony Pero no me siento estar Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.